Más tranquilo, más tranquilo era. ¿Qué plan te parecía este de Carlos? Pasar con la familia, siempre. Igual, igual, igual íbamos a tener libre igual. ¿Un balance, Carlos, de esta temporada 2022, cuál podría ser? Al final salimos campeones con el equipo, ¿no? O sea, la personal fue buena. Ahora se cerró una etapa y simplemente mira para adelante. ¿Hay la posibilidad de hablar de Alianza, Carlos? No, siempre se habla, siempre se habla, siempre se especula. Y siempre va a ser una puerta abierta. Alianza siempre ha sido importante para mí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, pasa, pasa. ¿Siempre tu deseo ha sido también jugar por Alianza, Carlos? No, desde pequeño, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Aún eso está en mis planes, pero no sé qué va a pasar. ¿Hay algo concreto por el momento o te ha comentado algo? No, nada concreto, nada concreto, sinceramente. Siempre hay conversaciones, hace mucho tiempo. Pero bueno, como te digo, nada concreto aún. ¿Qué no puede decidir el momento de lo que ha pasado hace un momento? No, fue totalmente raro y, pucha, sinceramente, me sorprendió todo lo que pasó. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Al final terminamos en buenos términos, o sea, rompimos contactos mutuamente. Y creo que me voy tranquilo, ¿no? O sea, que siempre fui leal. Al final la prensa de Argentina siempre va a hablar, bien o mal, siempre habla, hablar de más, sin pruebas. Pero bueno, o sea, ¿qué se puede esperar? Ustedes saben cómo se maneja todo esto. Así que de mi parte me quedo tranquilo. Siempre fui leal con todo, fui directo y eso me deja tranquilo a mí. ¿Oficialmente no eres jugador de Boca ya? No, no, ya está. Felizmente todo bien. O sea, como te digo, terminamos en buenos términos. Resimitimos mutuamente y todo ok. Ah, como campeón en todo caso, como campeón. Sí, se puede decir lo positivo y hay que resaltar, ¿no? O sea, me voy como campeón, así que me quedo tranquilo. ¿Se ha comunicado contigo quizás por ahí alguien del comando técnico de la selección, Carlos? Todavía no. O sea, recién aterracé, voy a ver el teléfono o nada, voy a activarlo. Me imagino que sí, tal vez, ¿no? Pero tu idea, Carlos, es jugador peruano más allá de cualquier equipo o es ver ofertas, básicamente. Recién terminó algo mi carrera, así simplemente tengo que descansar unos días y después ver qué pasa y analizarlo tranquilamente. ¿Pero te ves en la Liga 1? Sinceramente no lo sé ahorita, ahora no estoy para pensar en eso. O sea, quiero descansar, estar con la familia, se viene año nuevo. Pasaron unos días complicados, pero bueno, ahora simplemente a disfrutar de la familia y ver qué pasa en las próximas semanas. Pero nada con el retiro, ¿no, Carlos? Porque en una ocasión escuché en la entrevista que decía... No, 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 sí, estaba cerca y cada vez estoy más cerca, ¿no? Es parte del fútbol, pero como te digo, aún me faltan un par de añitos más para disfrutar, ¿no? A la gente, antes de unas palabras tuyas, antes de... con el nuevo año. No, decirle lo mejor para todos, ¿no? Y que le dé mucha salud y bendiciones para todos. Muy mal, Carlos. Gracias, gracias. Gracias, Carlos.